Ok mi gente, toca hacer un HIIT TRAS o una elevación de pelvis Lo vamos a hacer con este tipo de máquina Pero si no tienes, te enseñaré luego también como se hace con un banco Bien, primero Nos tumbamos del todo al suelo Todo al suelo y Llevamos la barra Hasta esta parte, vale Postura, bien, los pies Y desde aquí, con la espalda apoyada en el banco No los codos, subimos hacia arriba Bien, es importante Que la rodilla siempre esté Alineada con el talón Bien, y desde aquí Agarramos fuerte la barra Bajamos todo el recorrido que tengas Y hacia arriba Apretamos glúteo arriba, bastante, vale Bajamos y hacia arriba Bajamos, hacia arriba Cosas que no pueden pasar aquí Es que bajemos y que metas las rodillas de adentro Y hacia arriba Eso ya mal Aquí, esta postura es la que se quiere Bien, tampoco puede pasar que elevemos los talones Eso está muy mal Así que, talones y hacia arriba Talones, hacia arriba Nos sentamos Y Libre Ya está ¡Gracias! ¡Gracias!